Los mayores de la localidad se convertirán en protagonistas, ya que Arganda del Rey celebrará un año más la Semana de los Mayores, con una amplia programación preparada por la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento, en colaboración con la Junta Directiva del Centro. Hoy contamos con la presencia de Francisco Javier Rodríguez, Concejal Delegado de Bienestar Social, Mayores, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Daniel. ¿De qué trata este evento realizado por el Ayuntamiento de Arganda del Rey? Pues, como bien comentabas, es una semana dedicada exclusivamente a los mayores de nuestra localidad. Es un evento que se viene repitiendo desde hace muchos años y con el que queremos reconocer la trayectoria, el trabajo, el desarrollo de vida de los mayores de nuestra localidad. Son personas que han trabajado muchísimo, han aportado, han cuidado de la sociedad y le han hecho crecer durante mucho tiempo. Y es ahora, cuando son mayores, cuando ya están retirados de la vida activa laboral, ¿vale?, por decirlo de alguna forma, pero una vida muy activa en otros muchos ámbitos, pues es un reconocimiento a toda esa aportación, a todo ese cuidado, a todo ese trabajo que han desarrollado durante tantos años. ¿Cuánto tiempo durará? Pues, la semana comienza el próximo lunes, el lunes 29 de mayo, y dura hasta el día 4 de junio. Vamos a comenzar el lunes con una inauguración, le contaremos con Manuel Rey, con un espectáculo de Copla, además una persona muy conocida y querida por los mayores de nuestra localidad y por todos los vecinos y vecinas. Y, a partir de ahí, vamos a desarrollar un programa amplio de actividades durante toda la semana. Como me has comentado, Javier, ¿de qué actividades podrán disfrutar nuestros mayores? Pues, mira, vamos a poder disfrutar de muchas actividades, de muchos tipos, contando con visitas o excursiones, como puede ser la excursión a Cuenca, que será el viernes 2 de junio, que es un día que vamos a pasar con 100 personas del centro de mayores visitando la ciudad de Cuenca. Vamos a poder visitar los entornos más emblemáticos y comer y disfrutar de esa ciudad. Vamos a hacer también una visita a los lugares más emblemáticos y turísticos de nuestra localidad, que es una novedad que también introdujimos el año pasado, este equipo de gobierno. El año pasado pudimos visitar las lagunas y este año vamos a visitar la cueva de la Casa del Rey, que ha sido rehabilitada, como ya sabes, la Torre de Telegrafía, y vamos a poder viajar en el tren de Arganda. Y, además, vamos a realizar una visita guiada al Parque del Capricho, en la que vamos a contar con la colaboración del personal de Juventud para hacer la guía de esta visita. Es un parque muy bonito y también muy emblemático de Madrid, que está en la zona de la grande de la zona, y estoy seguro que van a disfrutar y les va a gustar mucho a nuestros mayores. Y luego vamos a contar con también otra novedad, que es un encuentro de corales, en el que contaremos con la participación de la coral, tanto del Centro de Mayores de Arganda, por supuesto, como con la coral de mayores de Ananjuez y la de San Sebastián de los Reyes, que muy amablemente han aceptado nuestra invitación y van a participar el lunes, a las cinco y media de la tarde, en este encuentro de corales. Y, lógicamente, no van a faltar nuestras tradicionales actividades, como puede ser la jornada de puertas abiertas en Antonio Mingote, con la que degustaremos, como siempre, las estupendas migas de nuestros amigos de la Casa Regional de Extremadura, que siempre colaboran con nosotros, la muestra de los talleres culturales del Centro de Mayores, vamos a realizar también una exposición de los trabajos manuales que realizan los usuarios de los talleres en el centro, una charla-coloquio muy importante también, hay que darle un contenido sobre calidad de vida, en colaboración con la Concejalía de Salud, que se desarrollará el miércoles a las cinco y media en La Pobeda, una charla sobre más calidad de vida. Y, por supuesto, la tradicional marcha de mayores, desde el Ernest Jouk, en la que los mayores podrán recoger su camiseta, como todos los años, y después disfrutaremos en el centro de un estupendo cocido, y después, a las cinco y media de la tarde, de un baile con orquesta. Es una amplia variedad de actividades, muy diferentes, como ves, contaremos desde charlas, visitas, exposiciones, etc., que yo creo que van a hacer disfrutar a todos los mayores de nuestra localidad durante la semana que viene. Como me habías comentado anteriormente, Javier, ¿qué pretende fomentar la Concejalía con esta iniciativa? Sobre todo, como comentábamos, el reconocimiento a una trayectoria de vida, a su trabajo, a su aportación a la sociedad, que es muy importante que las Administraciones cuidemos de nuestras personas mayores que han trabajado y han aportado tanto al desarrollo de nuestro pueblo, y sobre todo también fomentar la vida activa, la vida saludable, la vida sana, como decía con las charlas que vamos a desarrollar, y que además, a lo largo de todo el año, no solo durante la semana de los mayores, también realizamos en el centro, y también potenciar la vida activa, la vida cultural de los mayores con estas visitas, que conozcan también el entorno y el patrimonio cultural de Arganda, que es muy importante, por eso hemos introducido esta Navidad con esta visita a los lugares más emblemáticos de la localidad, y fundamentalmente, como te decía, ese reconocimiento, esa potencia de potenciar la vida activa y la vida saludable de nuestros mayores, que es lo que todos queremos y deseamos. Javier, ¿con qué evento tendrá lugar la finalización de esta semana de mayores? Finalizamos el día 4 de junio con el domingo, con un baile que hay como todos los sábados y domingos en el centro de mayores, a las 5 y media, podrán disfrutar de ese último baile especial de la jornada, o de la semana de mayores, mejor dicho, y sin que se me olvide, por supuesto, de recordar que el sábado tendremos la marcha, como decía antes, la marcha desde el Ernest Yucar hasta el centro de mayores, el cocido, que es una de las actividades más tradicionales y que todos desean, y por supuesto, el baile con orquesta, el día 3, también el sábado a las 5 y media en el centro de mayores, podrán disfrutar todos los mayores de nuestra localidad. Esperemos, Javier, que nuestros mayores argandeños disfruten de una semana llena de actividades para su su disfrute particular. Francisco Javier, Concejal Delegado de Bienestar Social, Mayores, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes.